para el evento batalla medieval van a venir hacia un obelisco como lo están viendo esta vez en el verde y van a subir los objetos que van a tener una vez subidos 24 horas para poder descargarlos hacen eso en kings luego pasamos a buscar el otro servidor después que subieron en los obeliscos entonces los objetos que pueden ser arma pueden ser este pueden ser armaduras munición ponen en arc personalizado y protegido con contraseña estoy buscando si quieren filtrar ponen batalla y si no le va a saltar ahí el cluster para la batalla medieval pone la contraseña que yo se las voy a pasar a los reyes y los reyes le pasan a ustedes y de ahí cuando esté puesta la contraseña de cuatro dígitos va a empezar a cargar ahí ven como van cargando la primera vez que van a entrar al servidor por eso les recomiendo que lo hagan hoy la primera vez que entra al servidor les va a demorar muchísimo la carga que va a demorar unos 15 20 minutos incluso mientras está cargando se les puede cerrar la aplicación lo único que tiene que hacer es repetir el procedimiento volver a buscar y volver a cargar no vuelve a cargar de cero sino que sigue cargando desde el momento en que se les cerró la aplicación esto va a demorar un ratito yo lo voy a lo estoy editando obviamente después los siguientes los siguientes ingresos van a ser sumamente rápidos igual que cualquier otro servidor una vez que están dentro del servidor acá va a ser el spawn es el único spawn que hay van a aparecer acá cada reino tiene su transmitter vean el cartelito que dice el reino para el transmitter que actúa como obelisco y de ahí cada usuario descarga sus ítems lo que haya subido es personal si yo soy salto uruguay 2017 subo con salto uruguay 2017 y bajo con salto uruguay 2017 no pueden descargar cosas de los demás una vez que descargan las cosas ahí estoy descargando todo lo que yo había subido en el servidor kings en el obelisco verde puede ser el rojo del azul antes de las 24 horas porque si no desaparece y acá tengo las cosas ya con todo para el evento del sábado